Don Marcos Muñoz, poblador del distrito de Santiago. Don Marcos, el tema del hospital es un tema que también usted lo conoce muy bien. Don Marcos Greco Quiroz en una entrevista dijo que el condo no se respetó el conducto regular para poder ir a efectuar la donación, diciendo que primero deberían haber recurrido a él. El abogado Greco Quiroz está totalmente equivocado. Él es consejero en la provincia de Azcope y su función como consejero es legislar, fiscalizar. Más no le toca la parte administrativa, la parte ejecutiva le corresponde al gobierno regional. En este caso hay un documento presentado por la empresa Cartabio donde dice que va a donar la fábrica a la dirección regional de salud, en este caso al gobierno regional. Ese documento debería haberse tratado, debería haberse analizado, ver en qué situación está la fábrica si es que en su momento la empresa Cartabio cuando ha sido dueño también lo ha declarado la fábrica, ha pagado los impuestos por la fábrica y si es que no lo ha hecho, supongamos que no lo hubiera hecho, significa que el dueño del terreno es dueño de todo lo que está encima del terreno. Claro, pero la declaración del doctor Greco Quiroz que primero tenía que verlo con vocabulario. No, él es un consejero y como consejero él erróneamente cree que todo hay que pedirle permiso. Él podrá pedir, pero en su casa puede hacer lo que quiera, pero que es gobierno regional tan solamente que se dedique a sus funciones. Su función es legislativa y es de fiscalización. En este caso como ciudadanos del distrito de Santiago de Cabo, nosotros sabemos que en campaña el señor Greco Quiroz, el abogado Greco Quiroz, dijo que se iba a preocupar para que el hospital pase al MinSA y en ese momento ver cómo se ejecuta y se busca presupuesto del gobierno central. Igual yo quiero hacerles recordar que cuando estuvo de presidente regional el ingeniero César Acuña, siendo presidente regional, se lo recibió en Cartabio. Él dijo que iba a tramitar para buscar el funcionamiento del hospital y que la empresa Cartabio, eso hace cuatro años, done la que era la fábrica y en ese entonces todavía no estaba inscrito el terreno y el terreno, ahora ya está inscrito el terreno, entonces si el dueño de APP, César Acuña, ha querido eso, ahora quien está de presidente regional también es de APP, deben ejecutar para buscar solucionar un problema de la salud para todo el distrito de Santiago de Cabo y la provincia de Escope. Bien, pero al parecer no quieren aceptar la donación. El problema es la incapacidad, o sea, hay argumentos que dicen que no tienen presupuesto para manejar el hospital San Francisco. Supongamos que hubiera seguido el Congreso, ahora está disuelto, el Congreso tenía la obligación de buscar un presupuesto adicional para empezar el funcionamiento del hospital San Francisco. Estamos finalizando casi el año, entonces en diciembre se va a aprobar el presupuesto el próximo año. El gobierno regional de repente no tiene, pero hay que aprovechar que hay un presidente, que es el presidente Vizcarra, que está tratando de quedar bien con todo el pueblo, y entonces aprovechar esa coyuntura para que pedirle a Vizcarra, ya teniendo el gobierno regional la infraestructura, porque si no lo tiene escrito el gobierno regional dueño de la infraestructura, para que dé un presupuesto extraordinario, para que funcione durante el año 2020, hasta buscar que el gobierno regional se sensibilice, porque cuando en campaña han venido y han dicho que el hospital San Francisco lo iban a poner en funcionamiento. Ahora el pueblo de Cartabio, el pueblo del distrito de Santiago de Icao, debe unirse, debe luchar, debe estar conjuntamente sus autoridades, sus autoridades municipales, sus autoridades políticas, el pueblo en general luchar para que el hospital San Francisco tenga el funcionamiento. Eso es fácil, tan solo es hacer la gestión ante el gobierno central, pero primero hay que buscar solucionar que tenga toda la infraestructura y el gobierno regional. Entonces yo pido a las autoridades locales que se ubiquen bien, que llamen a toda la población, que no tan solo la lucha sea en forma personal de alcaldes, de regidores, sino la población en general, hay que sensibilizarlo, a todas las fuerzas vivas sensibilizarlo. ¿Por qué? Porque el hospital San Francisco, ahí no hay política, con lo que es salud, es la salud de todos y la salud de todo el pueblo.